¿Qué onda? ¿Todo bien? Voy a hacer un trámite bancario, tipo. A ver. A ver cómo viene el BOST. Tipo, no, no puede ser. Tipo, me faltan 50 lucas. ¡No puede ser! Ah, qué tarado. Me había olvidado. Ayer me compré un BM. Tipo, a ver. A ver cómo viene esta. 8 bits. 8 bits, 7 bits. A ver cuánto paga interés. Tipo, 250 mil pesos. A ver, pará. Vamos a ver cómo. El patrín. 252 mil. Tipo, esta. Basta. A ver qué onda. A ver el patricio que lo fundió mi papá. Sí, sí, es fundido, compadre. A ver, tipo, este. El account. No puede ser, tipo. Me faltan 10 pesos. No puede ser. Ah, yo le pagué la quincea a la mugama.